¿Cómo preparar un jardín? Hoy vamos a destacar un tema que es muy importante para el campo y para la ciudad, que es cómo preparar un jardín, cómo tener plantas, y esto es fundamental porque las plantas ayudan a la felicidad. Si uno tiene patio, una maceta, una plantera, y eso ayuda a tener flores o inclusive verduras. Pero hoy nos vamos a ocupar de jardines, y a esto me recuerda a un gran técnico, que es el ingeniero Silvio Codas. Me decía el ingeniero Silvio Codas que hay que tener cuidado en el riego en el jardín. ¿Por qué? Porque las plantas, aunque ustedes no crean, también tienen en cuenta qué es lo que le hace falta. Entonces, cuando usted a un jardín nos riega todos los días y le pone mucha agua, la planta dice, ¿para qué voy a llevar las raíces más profundas? En cambio, si uno riega adecuadamente cada dos o cada tres días, de acuerdo a la cantidad de agua que necesite, la planta va a decir, no me riegan todos los días. Entonces, empieza a profundizar las raíces. Pero, si usted no tuvo el cuidado de preparar bien el suelo, que es una de las cosas que muchas veces hacen los que construyen casas y todos los escombros los llevan al jardín y después le ponen una capa y vienen los problemas. Tuvimos la suerte de que, cuando vino la misión técnica de Taiwán, se instaló un sistema de cultivo de flores, que es Expoflora en Cacupé y lo que hizo la producción de orquídeas en Cacupé, detrás del Yang, cuando baja Curzú Perelino. Ellos trajeron una nueva forma de cultivar las flores. Eso también lo vamos a mostrar. Vamos a ver que existen muchos sistemas de riego, que lo pueden comprar sin ningún problema, pero están apurados y necesitan un sistema de riego, lo pueden preparar en la casa. Es un riego artesanal que se realiza con un caño de media pulgada, rígido, para electricidad. Y este caño, lo más importante que tienen ustedes, es que tienen que hacer algo para que se comporte adecuadamente, con 100 metros de caño y un tanque de 3 metros de altura, se puede construir un riego artificial. Pero, ¿cuál es el secreto? Ustedes tienen el caño aquí, y entonces, ¿dónde está el secreto? De que deben tener un punzón, un clavo, bien agudo, que tenga esta forma cónica. ¿Para qué? Para que al penetrar en el caño, haga esto. Y entonces, cuando se penetra el cono acá, el plástico hace esto. Y al hacer esto, produce una pequeña válvula que hace que el agua empiece a girar y mantenga la presión durante los 100 metros. Pero, también pueden cortar un pedazo de este caño, como lo cortamos acá, y, ya ven, le hicimos el agujero, aquí está la rebarba, y a este caño lo cortamos, y con esto le damos la cantidad de agua que queremos que salga, o si no, para cerrarlo y no salga más agua. Este es un sistema práctico, rústico, artesanal, que ustedes pueden hacer para regar, sobre todo, las plantas. Yo había hecho un cultivo de más de mil plantas de mandarina, y, al lado de cada una, le puse un caño con el agujerito. Entonces, le regulamos automáticamente cuánta agua quiere que salga y eso puede ayudarle a tener un riego artesanal. Pero, en el mercado, hoy en día, existen técnicas de riego muy buenas y no son muy caras, que deben implementarse para tener siempre un buen riego. ¡Gracias!